Bienvenidos a todos al informativo de la página web Arroyito Ciudad, estamos en el canal de noticias. En lo que ha sido esta jornada del día jueves, visitamos la Casa de la Cultura, pudimos charlar con Héctor Rulo Vega, quien estaba a cargo de la coordinación de todo lo que hace a los eventos. Habíamos mencionado tiempo atrás, cuando se hizo el streaming de Cuento Viejo, qué podríamos tener de ahora en más, pensábamos, porque se hablaba de lo que la Casa de la Cultura iba a poner en funcionamiento. Pero todo lo que ocurrió con el tema de la pandemia hizo, en este caso, como le decía a Héctor, levantar el pie de la aceleradora y que no se pudieran hacer los streaming. Ahora, este viernes, va a haber doblete de streaming en lo que hace el teatrillo, teniendo en cuenta que en el mes de noviembre, precisamente el 10, se ha conmemorado el Día de la Tradición, vamos a tener dos streaming de folclore, que casualmente Héctor nos va a contar en la nota que registramos en la Casa de la Cultura. Bueno, los invitamos a escuchar la nota con Héctor Rulo Vega con respecto a los streaming que se van a llevar a cabo este viernes aquí en nuestra ciudad de Arroyito. Bueno, estamos en la Casa de la Cultura, tenemos la posibilidad de estar con Héctor Rulo, como le decimos todos, como todos lo conocen. Bueno, Rulo, todos hemos quedado con la mente, nos queda guardadito la memoria del streaming que se hizo con el cuento viejo y la gente dice, ¿cuándo volverá a haber streaming? Bueno, lo tenía pensado la Casa de la Cultura, todo esto que ha sido del tema de la pandemia, bueno, todos sabemos la gran cantidad de casos que hemos tenido de COVID, bueno, obligó a bajar el pie del acelerador, bueno, pero ahora con noticias con respecto a este tema, ¿no? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Efectivamente, esto se había estado demorando, había empezado en septiembre, empezó con Cuento Viejo, después seguía todo octubre el programa de los streaming de la Arroyito Impulsa, pero bueno, por este tema de la pandemia, como dijiste, se demoró y bueno, hoy en noviembre, ahora este viernes 13, hacemos dos streaming seguidos, con dos espectáculos, dos grupos, al estar cerca del día pasado de la tradición, son netamente casi folclóricos y de música latinoamericana, uno de ellos son el grupo FOP Trio, donde lo integra Sergio Farnochi, Cristiano Ojeda y Julio Vega, donde festejamos 35 años de amistad, 35 años que venimos con esta amistad desde bailar folclore aquí en Arroyito, de brindarle arte siempre a Arroyito, a terminar ahora con la música, el recorrido por Cosquín, por distintos festivales y con muchos temas nuestros y con invitados como Carolina Romero y Cecilia Mesadra. Bien, bien, bien completito, ¿no? Porque aparte de ustedes, digamos, se festeja el tema de la amistad y músicos amigos se suman. Claro, claro, eso es el viernes por el canal de FOP Trio, a las 21 y 15 horas. Sigue también, se puede ver por el canal y por otros medios también que se acoplan a la señal y a pasar el recital apoyando a los artistas. Y después, luego, a las 22 y 30, sigue Valeria Flores y Cristian Rampa, también, con un recital entre amigos, como lo han hecho llamar, con un montón de invitados, muchísimos invitados, donde también, por su canal de Flores Rampa, van a estar transmitiendo su canal de YouTube y también va a replicar el canal y otros medios para poder darle difusión. Hoy en día, el único medio que tenemos los músicos, las bandas, de mostrarse y de decir que todavía estamos presentes. Bien, no, bueno, indudablemente creo que la función de todos los medios que podamos sumarnos y retransmitir es importante, a los que vos ya sumaste y a todos los que se van a sumar, porque de esa manera también le hacemos llegar a mucha gente esta propuesta que ha pasado a ser en muchos lugares del mundo, digo yo, un escenario virtual para los artistas, ¿no? Sí, y se logra con el apoyo de la gestión, si no tuviésemos nosotros el apoyo de la gestión que nos brinda el lugar, la fibra óptica, el sonido, después que nosotros las bandas contratamos una empresa de streaming, es mucho sacrificio que hace el artista para poder llegar a su público de esta forma, porque todo tiene un costo y hoy no hay entradas de dinero para los grupos. Pero bueno, sumamos también a Rollito Ciudad porque va a estar también transmitiendo. Vamos a estar, y además de estar, con respecto a este tema, los medios, digo porque por ahí me queda grabado lo que pasó con Cuento Viejo, donde el protocolo siempre está a full, en el caso de los medios, ¿van a poder asistir cumpliendo, digamos, lo protocolar? Digo, porque por ahí hay medios que les gusta ir y les puede hacer notas. Sí, sí, tienen la libertad. Tenemos, bueno, el teatrillo es un lugar grande donde podemos estar con el distanciamiento como se debe y con todas las medidas de seguridad, basta la gente de bromatología, haciendo el control, todo como se debe, respetando los protocolos. Déjame recalcar que la conducción de ambos streamings lo hace Hugo Schiavone. Bien, Hugo Schiavone, nuestro querido amigo de Vía País, Arroyito. Vía País, Arroyito. Héctor, bueno, por ahí recalcamos bien el día, la hora y los distintos canales para que la gente se sume. Bien, este viernes 13, 21 y 15 horas, FOP Trio, 35 años de amistad, por el canal de YouTube de FOP Trio, por distintas redes sociales de cada chico y de distintos medios. Muy bien. Y, déjame, perdón, también 22 y 30, Valeria Flores, Cristian Rampa, también con su espectáculo y un montón de invitados. Un doblete a pura tradición, casualmente, como vos lo mencionabas, haciendo la mención especial a lo que fue el 10 de noviembre, el día de la tradición. Tal cual, tal cual, como vos decís, este 10 de noviembre, que, bueno, ha sido distinto en todos los festejos. Atípico. Todo muy atípico. Pero, bueno, déjame nuevamente agradecerle a nuestro intendente Gustavo Benedetti por el apoyo hacia la cultura, a la secretaria de Educación y Cultura, mi compañera Verónica Maritano, que estamos trabajando codo a codo para poder, dentro de las limitaciones que hay, poder que la cultura esté presente en los proyectos. Como siempre, gracias. A vos, Fernando.